Soy un grito Un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación ¡Gracias! 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 Una joven, va gritando, mamá Un esposo, va buscando, su familia Unos dicen, que una nave, mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación No hay remedio, no hay salida Alguien grita